La Delegada de Igualdad y Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Córdoba, Ana María Guijarro, ha presentado la convocatoria de subvenciones de proyectos de cooperación al desarrollo de ayuntamientos de la provincia de Córdoba y entidades locales autónomas, cuyo plazo de presentación estará abierto hasta el próximo 22 de septiembre con un presupuesto que asciende a los 150.000 euros. Queremos que efectivamente se desarrolle una actividad más directa por parte de los consistorios y de hecho se han ido trabajando a través de distintos encuentros comarcales a lo largo del año 2016 pues esos encuentros con ayuntamientos que tienen en común no solamente el desarrollo en su propio territorio sino también proyectos en otras partes del mundo con las que se encuentran de alguna forma identificados y también poner en valor aquellas organizaciones no gubernamentales también de la provincia. La convocatoria recoge que los ayuntamientos podrán solicitar un máximo de dos proyectos a la convocatoria. En este caso, al menos uno de ellos debe ser presentado conjuntamente entre varios ayuntamientos de la provincia. Se destinará para el capítulo cuarto correspondiente a gastos corrientes un importe de 90.000 euros y para el capítulo séptimo, relativo a los gastos de inversión, un total de 60.000. De los proyectos presentados por los municipios, uno al menos deberá ser conjunto con otros ayuntamientos del territorio y efectivamente se abonará hasta el 85% de la cuantía del proyecto presentado siendo el 15% restante a abonar o bien por el ayuntamiento, por la contraparte o por las entidades beneficiarias o los municipios beneficiarios. La solicitud será realizada y presentada a través del correspondiente formulario electrónico disponible en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba.